En este video veremos qué es, qué significa y cuándo se usa la expresión ad hoc. Como habrás intuido, esta expresión es un latinismo, es decir, su origen se remonta al latín, la lengua del imperio romano, y se refiere a algo que se dispone únicamente para un propósito. La expresión está compuesta por las palabras ad, que significa para, y hoc, que se traduce como esto. El diccionario de la Real Academia Española define ad hoc como una expresión para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado, o como adjetivo se refiere a algo que es adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin. Ahora que ya sabes qué es ad hoc, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Mira lo fácil que es. La expresión ad hoc se puede entender como una solución que se da a un problema o tarea específica que cumple con ese fin específico y que no se extenderá más allá de su propósito. El término puede ser usado en cualquier contexto, pero su uso principal se da en el derecho, en el que abogados y funcionarios suelen ser nombrados para atender casos específicos. Si no lo tienes claro, vamos a poner un ejemplo. En Colombia, el actual fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, se ha declarado impedido para atender el caso de corrupción de Odebrecht, por lo que su función fue asumida para este caso por la vicefiscal, quien a su vez se ha impedido de atender algunos aspectos de la investigación. Allí entra el ad hoc. La Corte Suprema de Justicia está en la tarea de nombrar un fiscal ad hoc que asuma las tareas que la vicefiscal no podrá cumplir. No toda la investigación, no la tarea del fiscal general, solo aquello que los titulares no pueden atender por sus impedimentos. El término también es usado en tecnología de redes. Cuando se crea una red temporal, pequeña y con un propósito específico que suele tener poca planificación, dicha red es llamada ad hoc. Como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué piensas de los funcionarios ad hoc? ¿Crees que realmente cumplen con su propósito? ¿O es solo un eufemismo? Deja tus comentarios. Es todo en este video. Espero que te haya gustado y que te haya servido la información. Si es así, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Gracias por ver el video. Soy Nelson Alarcon y te espero en una próxima ocasión. ¡Sayonara! ¡Gracias!